¡Hola! Soy Marbelis Vargas, integrante del Grupo Metafísico Caracas. Estoy complacida y feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo este material de la Cátedra del Quinto Rayo Verde. En esta oportunidad vamos, como todos los viernes a las 5 de la tarde, a transmitir a través del canal de YouTube del Grupo Metafísico Caracas en la lista de reproducción de Metafísica Puerto Ordaz, así como mediante los canales de YouTube, las páginas del Facebook Metafísica Puerto Ordaz y Grupo Metafísico Caracas. El Quinto Rayo Verde, ya venimos conversando de este hermoso, maravilloso rayo que es uno de los, de este espectro, de siete rayos que surge de la Divina Presencia de Dios y que late en cada uno de nosotros mediante esta combinación del rayo azul, de la buena voluntad, de la fuerza, el poder que está en cada uno de nosotros en la chispa divina. Cuando se reúne, se une al dorado de la sabiduría, de la inteligencia, surge ese rayo verde, que son llamas de conciencia en cada uno de nosotros. Y estamos hablando, tratando, meditando, afirmando acerca de este rayo para que se haga en conciencia en cada uno de nosotros. No es solo para tenerlo en conocimiento. No, es para que lo pongamos en práctica, para que lo hagamos, apliquemos en nuestra vida y manifestar eso, todo eso que es el rayo verde. En otras actividades ya veníamos tratando, que es el rayo de la verdad, el rayo de la curación, de la vida, y por eso es que hoy vamos a hablar de ese tema. El aspecto vida. Que es, fíjense ustedes, es una de las cosas que puede causar sufrimiento en la humanidad, es cuando no tenemos eso, esta convicción de que eso es un aspecto de Dios, la vida. Y pudiésemos pensar y creer en la muerte. Miren, desde que yo conozco este rayo, cada vez, cada vez que se atraviesan esos pensamientos acerca de la muerte, o suceden eso, pero que es desencarnación de alguna persona cercana o algún conocido, me aferro cada vez más al aspecto vida. Y fíjense que ya uno tiene una perspectiva diferente y ya el sufrimiento va cesando. Pero para eso, vamos a ver qué tenemos en esta presentación del, tomada por supuesto del libro de Rubén Sedeño, Rayo Verde. Vamos entonces con la primera diapositiva para ir viendo de qué se trata este tema. Entonces tenemos el rayo verde de la vida. Esa es la actividad que tenemos hoy. Y tenemos allí la imagen del señor Asclepio que también la tenemos acá en la, en esta otra toma del libro Rayo Verde por Rubén Sedeño. Y es lo que le decía inicialmente. Esa imagen, si alguien está viendo este video por primera vez, observe esto. Y si tienes conocimientos acerca de esta enseñanza, esto es lo más importante y lo primero que cada uno de nosotros debe saber que esta que nos enseñó Connie Méndez en nuestro corazón está anclado esta chispa divina conformada por esos tres fuegos que no son llamas, no son llamas así como una candela como para el con la que cocinamos, ¿no? Son fuegos de conciencia, azul de la volición o buena voluntad, dorado de la cognición también de la sabiduría la inteligencia y el rosa de la cohesión que es de la el amor que llamamos el amor todos estos son los aspectos primordiales esos aspectos primordiales de la divinidad están en ti así que esa es una de las cosas primeras que aprendemos está ese poder en ti de hacer las cosas de decidir que decides y lo haces busca la manera no manejo la información de cómo se hace eso que quiero hacer pero lo busco no me cierro me abro a saber aprender a dominar ese arte a dominar eso que quiero lograr y a través de la actividad ese sentimiento de que que te agrada que eso se cumpla en tu vida entonces es esa cohesión que atrae los átomos de eso que tú quieres lograr de eso que tú quieres precipitar y eso en ese esa chispa divina entonces están esos dos rayos de los que le hablé al principio que al mezclarse en ti eso está en ti al mezclarse unirse estas dos llamas de conciencia se produce ese rayo verde que es vida que es la vida que está en ti y está en todo lo que está en en manifestación vamos a la siguiente diapositiva rayo verde de la vida la vida una engloba la vida de lo orgánico ya que hay vida en todo desde un átomo y seres unicelulares hasta el ser humano los planetas las estrellas y las galaxias eso es la vida una nosotros vamos más allá ahí lo llamamos dios y lo llamamos el ser supremo en definitiva es la reunión de todo lo que existe todo lo que vive todo lo que es es ese ser el ser que llamamos dios y al englobar todo todo en la vida todo lo orgánico inorgánico también y eso quiere decir que orgánico miren un ser viviente ser vivo como este esta plantita que está acá presente con nosotros y lo inorgánico las piedras tienen compuestos inorgánicos y eso también tiene vida desde un átomo desde lo más pequeño hasta lo más inmenso como las galaxias está presente la vida una la totalidad de la vida y eso es aspectos de la divinidad de dios que está como se los decía hace un rato en cada uno de nosotros dios es vida y tenemos allí esa plantita esa imagen de la de la planta de una planta porque le presento esto porque sabemos que nuestra existencia está está dada gracias a que late la vida en cada uno de nosotros si no no estuvieras allí respirando viviendo es esa energía vital que fluye en ti que es parte de dios por eso dios es vida y eso vamos a mantener ese decreto vamos a observar esta es una práctica que yo realizo cuando vienen esos pensamientos de de apariencia de enfermedad o situaciones que observamos en personas cercanas o en nuestro país en nuestra ciudad observamos que hay rumores o hay apariencias de enfermedad y vienen esos pensamientos de acerca de desencarnados de personas que desencarnan vamos aferrarnos a eso como es de aferrarnos darnos cuenta de esta frase y es no es solo aprendérsela dios es vida es analizar es meditar en eso para mí que es la vida y observo las plantas observo los árboles su verdor que no por casualidad el rayo verde de la vida porque está presente en los árboles y en esa savia que indica que nos hace observar que están vivos porque un árbol vivo tiene sus hojitas verdes o algunas coloridas como el paraguaneca en un momento que todo se vuelve todo amarillo y cuando están marchitos entonces están de color marrón entonces con que me conecto yo me conecto con lo verde con la vida analizo observo y digo mi dios es el dios de vida y dios es lo que yo defiendo y lo que yo valoro y lo que yo medito y lo que observo así que me quedo con dios es vida y esas dudas esos temores se van porque sabes que eso es la verdad que es lo permanente la vida suceden apariencias en las sociedades apariencias de tal vez dificultades económicas y en la naturaleza que ves miren los árboles retoñando las plantas dándonos flores dándonos frutos ahí no hay apariencias ahí lo que hay es vida y provisión de todo lo bueno eso es la verdad eso es lo permanente y nos tenemos también esto en el libro rayo verde no existe la muerte no existe la muerte en la vida una solo existe transformación de una condición de vida en otra esto es una máxima esto es para que nosotros analicemos y observemos observemos que cuando tú en la naturaleza observas por ejemplo cuando tú los vegetales los vegetales que son vida cuando usted consume vegetales usted está incorporando a su ser vida a su organismo incorporando vida entonces todas esas conchitas tú las reúnes y las colocas en un compost aquí en Venezuela lo podemos llamar compost compostero para hacer un abono para plantas y que eso precisamente eso se descompone y va a formar parte de un mezclado con tierra de una sustancia que va a dar vida a las otras plantas a pesar de que ya ese vegetal ya no está porque ya fue ingerido y las conchitas ya no son las conchitas pero ahora son parte de ese nuevo material que va a alimentar otras plantas fíjense ustedes que bello porque la vida sigue la vida sigue allí solamente una transformación antes de la vegetal ahora es una materia orgánica que va a dar alimentar a otra planta y así con todo con toda la naturaleza incluso con nosotros con nuestros cuerpos pasan y vamos a pasar a atravesar un cambio cuando llega el momento de desencarnar a todo el mundo le llega el momento incluso antes del proceso de ascensión se da ese ese proceso de desencarnación y salvo casos como la madre maría que fue que fue llevada en cuerpo y alma al cielo pero si hubo siempre hay ese paso lo que es es una transformación pero la energía sigue la energía se mantiene y eso hasta la ciencia lo 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 reconoce y tenemos a un científico que lo voy a presentar en este momento un científico llamado Levociel Antoine Levociel que él descubrió y anunció la materia no se crea ni se destruye solo se transforma y él está hablando de materia no hay pérdida es un balance perfecto la materia no se destruye no se desaparece así como así sino que se transforma y eso es la energía la energía nuestra nuestra vitalidad eso nos sirve también para darnos cuenta y ver qué es eso que alguien me podría decir Marbelía ok ok se va a transformar la materia que se compone mi cuerpo físico cuando llegue el momento de desencarnar va a descomponerse bien sea como se descompone cuando esté enterrado o cuando se incinera va a pasar a ser ceniza cambia pero pero y yo y yo y yo bueno tú no eres ese cuerpo físico para empezar entonces por eso es importante que tú descubras qué es lo que eres realmente quién eres quién es quién es ese que dice yo soy dónde está y para eso estamos actualmente recibiendo actividades de nuestro facilitador Rubén Cedeño este hace dos semanas estuvimos viendo la actividad de meditación pura y que meditando es la única forma de llegar a ese verdadero ser que hay en ti eso cada quien va a descubrirlo mediante la meditación tu verdadero ser el asunto es que vas dándote cuenta y lo que puedo compartir con ustedes en ese momento es que ese ser verdadero es lo mejor que hay de ti es tan es superior a lo que puedes imaginar y eso es lo que se mantiene entre una encarnación y otra en ese paso que va a suceder y no importa el nombre eso sí el nombre este quedó ahí todo nombre de apellido quedó con la encarnación no ya eso no sigue ni el título ni los ni los bienes esa casa ese carro entonces ¿por qué te mortificas por esas cosas? ¿por qué te mortificas por la reputación o por unos bienes o por un título? esas son cosas que no te las llevas a la cuando desencarnas cuando desencarnas entonces vamos a cultivar nuestro nuestra alma que eso y sobre todo nuestra conciencia porque esos son los tesoros en el cielo todo eso que vas aprendiendo todo lo que vas concienciando dándote cuenta y lo que vas a las causas positivas que vas moviendo eso sí va a nutrir algo que tenemos que es un cuerpo causal que son siete esferas concéntricas y que cada una de ellas corresponde a un aspecto de Dios y ahí vamos acumulando en ese cuerpo de conciencia acumulando lo que vamos aprendiendo lo que vamos poniendo en práctica de cada uno de los siete aspectos de Dios eso sí eso sí son los tesoros en el cielo que sí podemos hacer uso de ellos más allá del tránsito llamado muerte vamos a seguir con esta actividad la muerte no existe lo que existe es la vida al desencarnar lo que se hace es cambiar de una condición de vida a otra al desencarnar fíjense ustedes se hace se cambia de una condición de vida a otra ay pero si nadie ha venido de allá para decir eso y quién nadie o sea todo el que pasa por el tránsito llama muerte no regresa para contar qué pasó allá pero es que el asunto es que cuando nosotros tenemos esa convicción de que Dios es vida cómo vas a aceptar morir el principio es Dios es vida por tanto si la vida la vida ese aspecto es la verdad y de hecho hasta lo rezamos quienes somos católicos en el credo y creo en la vida perdurable creo en la vida eterna ah pero creo de verdad o sea cuál es mi convicción sabemos entonces que eso es lo que lo que existe y la vida la vemos palpando en cada instante y lo otro es que la presencia de Dios nos ha dado este latir de vida esta oportunidad de vida porque hay algo importante que vas que tienes que hacer que tienes que cumplir y no sólo en una vida sino en todo en toda tu existencia y bueno hay información de los maestros ascendidos y cada vez que vamos leyendo aprendiendo de esta enseñanza interna nos vamos dando cuenta que existen seres como por ejemplo los ángeles y existe otro plano y aunque no los podamos ver existen y en esos planos sutiles es que recibimos cuando estemos en ese otro estado de conciencia en esos otros planos y nuevamente repasemos no sólo somos ese cuerpo ni las emociones ni lo que está en la mente ni la vitalidad somos más que eso cuando vamos teniendo comprensión de ello vamos entendiendo que la muerte no existe vamos a continuar y vamos entonces a aprovechar esa energía de la vida bueno el rayo verde es salud si en el planeta tierra en el universo se expresa como sencillamente vida pero que sucede que en el planeta tierra el manejo de la energía discordante generó la creación de apariencias de enfermedad es por eso que ha debido hacerse un ajuste y el rayo verde se expandió o sea se dio esta aplicación de la curación y la sanación que no es más que la expresión de vida o sea recuperar el estado de salud perfecta para manifestar la vida plena entonces el aspecto más elevado del rayo azul es esa vida del rayo perdón el rayo verde que es el que estamos hablando es esa vida y cuando por lo mismo lo que estás atravesando en este momento bien sea por apariencia de enfermedad apariencia de limitación económica apariencia de discordia lo que sea que te cause sufrimiento y lo que sea que vivas que también que sea bueno cosas chéveres cosas que te hacen sentir feliz todo eso es consecuencia de causas que has movido en el pasado y ahora estás viviendo los efectos si estás atravesando por situaciones discordantes en cuanto a salud entonces vamos a conectarnos con esas energías de vida que sabemos que es la verdad y vamos a hacer prácticas de resurrección ejercicio de resurrección que fue lo que el maestro Jesús hizo al resucitar a Lazaro poner en práctica el aspecto vida él estaba tan plenamente con esa conciencia plena de que Dios es vida que al ver que Lazaro decían que había desencarnado y él dijo no Dios es vida y reconoció la vida que latía aún en esos átomos en este cuerpo de Lazaro y manifestó la resurrección de Lazaro y eso él nos dijo todo esto que he hecho que hago yo ustedes lo pueden hacer y más así que vamos entonces él lo hizo con alguien desencarnado entonces no vas a poder tú hacerlo contigo mismo o con ese ser querido que tiene apariencia de enfermedad vamos a ponerlo en práctica vamos a hacer este ejercicio de resurrección para cerrar la puerta ya se acabó se acabó esta apariencia de enfermedad se acabó esta apariencia de decaimiento se acabó yo decido resurgir a la vida a la vida plena sentirme bien eso es lo que tenemos que hacer decidirlo y aprovechar esta energía de la resurrección que estamos en pleno estamos recibiendo en esta fecha que se está estrenando este video estamos recibiendo el inicio de la primavera acá en el hemisferio norte de nuestro planeta tierra y vamos estamos esta primavera que sucede en primavera resurgen los retoños resurgen las flores esta resurgida de la naturaleza es una energía que está palpable visible tangible de la señora la señora maris un ser de luz que envuelve todo nuestro planeta en esta energía de resurrección vamos a aprovecharla nosotros como seres humanos las plantas lo hacen que son menos evolucionas están en una otra evolución nosotros que tenemos conciencia estamos adquiriendo conciencia vamos a aprovechar esa energía de resurrección y vamos a hacer este ejercicio de resurrección para tu beneficio y de cualquier otra persona así que practicalo cuando veas resultados me encantaría que me lo cuentes no es obligatorio pero me encantaría que a través de las redes sociales me manifiestes eso eso que has logrado a través de este ejercicio de resurrección y podrás entonces decirle a otra persona haz esto que a mí me funcionó cada vez que te sientas decaído desfalleciendo sin fuerzas a punto de caer solo basta que te relajes medites y te conectes mentalmente con la vitalidad de la vida una entonces nos dice primero relájate no te angusties ay porque me siento así tan cansado por todo lo que tengo que hacer en el trabajo más lo que debo hacer en la casa y entonces los fines de semana también tengo que hacer tal actividad no desfallezcas eso es lo primero quítate esa negativización de desfallecer positivízate 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 en la perseverancia conéctate con la energía de la resurrección medita meditar o sea relájate respirando aquietando todo tu cuerpo físico vital emocional mental a través de la respiración aquietas tus cuerpos te conectas mentalmente con la vitalidad de la vida una Dios es vida y que analiza el verdad es un pensamiento profundo un análisis profundo y desmenuzado de eso que es vida y contempla el aspecto de Dios vida puedes visualizar este rayo verde en ti y acto seguido continuamos con este ejercicio así como ese chico que está ahí que reconoce que en ti está esa vida siente que toda la vida una que no conoce la muerte está dentro de ti es tuya ahora te revivifica te resucita te da entusiasmo ganas de vivir afirma sintiéndolo yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida nos dice que lo hagamos ya ya que te quietaste meditaste en la vida una en todo esto en las plantas en el verdor en que la materia no se acaba la energía continúa y entonces esa energía está en mi ya va porque tengo que desfallecer yo porque tengo que deprimirme yo no yo resucito porque tienes dos o dices te echas al abandono quien te va a salvar de ahí sapolín colorado no tienes que ser tú mismo resurgir resurgir tú mismo esa energía está en ti y vamos a aprender a que en ti está ese principio vital desarrollarlo activarlo no esperar que nadie venga ay no quien me va a salvar no tú mismo eres y tú poder ser este que va a multiplicar esa energía ser tú quien sea esa persona que le dé ánimo a los demás eso es ser este punto de luz por el cual Dios se asoma al mundo y si eres estudiante en la ciencia interna estás viendo este video es porque tú eres de esas personas que sabe que puede ser un aporte importante a la humanidad y uno de ellos es a través de esa energía el importantísimo que donde esté primero fortalecerte tú mismo poner poner en práctica este ejercicio de resurrección los maestros también nos dicen que es ideal completar este decreto yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta vista si es el caso de la visión yo soy la resurrección de la vida y la vida de mis finanzas si por antecaimientos de limitación económica todo lo bueno que tú quieras resumir puedes aplicar bien esta afirmación y luego de aplicarlo en ti contribuir con las demás personas otras personas para que también resurjan y ser ese agente multiplicador de esto que si estás viendo este video es porque te gusta porque te ha funcionado porque hay algo bueno que tú ves en esto así como yo por eso estoy facilitando esa es la actividad que tenía para hoy para ustedes hoy si tienen preguntas recuerden estoy disponible a través de la página de Metafísica Puerto Bordaz a través del Facebook a través del Messenger Marbelis Vargas y también bueno a través del chat de YouTube y comentarios a través de las páginas de Facebook los quiero mucho ya saben Dios es vida la vida la té en ti así que que más puede ser tenemos todo los quiero chao gracias